La charla de la sesión de la mañana y para mí es un gran placer poderles presentar a José Antonio Vallejo que es originario de Extremadura en España y que lleva viviendo en México ya como unos 15 años y es profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues es un gusto tenerlo aquí, démonos una plática sobre técnicas algebraicas y que me interaccionan a ti. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores. Entonces, como bien mencioné Iván, por las dos cosas. Por organizar el evento, que yo creo que es una idea fantástica y que hacía mucha falta. Y permítanme a mí, que no encargo muy bien con el perfil de joven investigador porque Pablo decía ayer que él estaba rujo, pero yo estoy más. No sé yo cómo sea esto, pero bueno. Bueno, voy a dar una plática que espero que sea panorámica. Bueno, decir que una plática es panorámica es muy relativo también, ¿no? Depende del background del oyente. Pero voy a intentar hacerlo lo más panorámica posible y voy a tratar de ilustrar algunas técnicas algebraicas y geométricas que se usan en física. Entonces, lo que más me va a interesar, pues no es la parte matemática, que muchos de ustedes ya lo conocerán y hasta incluso les va a parecer medio trivial, sino un poco enfatizar la relación con la física, las ideas físicas que aparecen y cómo a veces lo que parece que los físicos hacen así con locura, sin embargo, sí tiene un trasfondo matemático. Entonces, bueno, lo primero sería que empezáramos un poquito con el contexto físico, las ecuaciones de Newton, básicamente, que supongo que todo el mundo conoce, en la forma en que las ponemos aquí, esto es fuerza, la fuerza igual a la derivada de un gradiente. O sea, son fuerzas conservativas, fuerzas que vienen de un potencial. La V es el potencial, la fuerza es el gradiente del potencial y la diferencia con el formalismo que se usa en física es que esto es un formalismo vectorial, donde se usan funciones vectoriales y lo que hizo Lagrange fue introducir un formalismo escalar. A partir de una función, una función escalar, que es el Lagrangiano, que se expresa como, para una clase de Lagrangiano suficientemente general, que se llaman Lagrangianos naturales, se puede expresar como la energía cinética menos la energía potencial. La energía cinética es la de toda la vida, la masa por la velocidad al cuadrado partido por dos y la energía potencial viene representada por esta función escalar V. Las ecuaciones de Newton son equivalentes a estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange, y que aparecen de un principio de mínima acción. La acción es simplemente la integral del Lagrangiano entre dos instantes de tiempo. Entonces, aplicando las técnicas habituales del cálculo de variaciones, aplicando las técnicas habituales del cálculo de variaciones, se prueba que el que esta integral de acción tenga un extremo, equivale a que se cumplan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, entonces, aquí aparece esta cantidad, que es la derivada del Lagrangiano respecto de las velocidades, y eso en física se le llaman los momentos. Si toman un Lagrangiano de este tipo, un Lagrangiano natural, donde la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces, el momento, que es la derivada del Lagrangiano respecto a la velocidad, es simplemente la derivada de la energía cinética, porque el potencial no depende de velocidades, y la derivada de la energía cinética respecto de las velocidades es simplemente la masa por la velocidad. Entonces, para este tipo de Lagrangiano sencillos, el momento es el momento lineal de toda la vida, la masa por la velocidad. Bueno, alguna cosilla más que necesitamos es introducir la función hamiltoniana. Esto es conocido, en fin, esto lo pueden haber visto en muchos lugares, es conocido en los cursos de mecánica, pero también aparece en los cursos de optimización. En los cursos de optimización también se estudian las variables laranjianas, se utiliza la transformada de la Yendry y se pasa al hamiltoniano, y es posible que lo hayan visto también en algún otro contexto. Entonces, esto consiste en tomar como variables fundamentales no solo las posiciones y velocidades, sino las posiciones y momentos. Vamos a ver enseguida la justificación que les puedo ofrecer de por qué hacer esto, y por qué introduces primero una cosa y luego cambias a la otra. La justificación que yo les puedo ofrecer aquí es porque esto me permite hablar de álgebra. Entonces, fíjense que en las funciones diferenciables de R2N, R2N con estas coordenadas, Q y P, en el álgebra de funciones diferenciables, álgebra en el sentido de toda la vida, es un espacio vectorial con un producto puntual, ¿no? Las funciones las pueden multiplicar puntualmente, y eso les da una estructura de álgebra que además es conmutativa, ¿no? Bueno, pues ahí introducimos otro producto, otro producto entre dos funciones que viene definido de esta manera. Y este producto tiene unas propiedades muy interesantes, porque aquí el producto puntual de funciones es conmutativo, pero este producto no es conmutativo, de hecho es anticonmutativo. Y tiene muchísimas propiedades más, bastante interesantes. Forma un álgebra de Lie, forma un álgebra de Lie, y además forma un álgebra de Poisson. Es decir, cuando aquí ponen una función G multiplicada por otra función H, esta F lo que hace es derivarlas con respecto al producto puntual. Eso es lo que se llama la identidad de Leibniz. Se suponen F de G con H, esto es igual a FG con H, más G, F con H. Entonces eso lo que está diciendo desde el punto de vista algebraico, es que el operador adjunto de F, que viene dado de esta manera, esto dice que este operador es una derivación con respecto a este producto. Y como les comenté, además, esto tiene estructura de álgebra de Lie. Eso quiere decir, también se tiene una identidad de Jacobi. La podemos expresar de esta manera. Y visto así, la identidad de Jacobi lo que dice es que este operador adjunto también es una derivación no solo del producto puntual de funciones, sino que este operador adjunto también es una derivación para el producto corchete. Ahora, esa estructura algebraica es extremadamente rica. Nos lleva al mundo de las álgebras de Poisson. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, profundizando en ello. Lo importante ahora es que, fíjense en lo siguiente. Las ecuaciones dinámicas se pueden expresar de esta manera. Q punto, es decir, las derivadas, las velocidades, las derivadas de la posición, se pueden expresar como menos la derivada de h respecto de las pi, con esta definición de h. Es un calculito muy sencillo, probar que la Q punto es igual a esta. Y la P punto es igual a esta otra derivada. Y de hecho, cualquier observable, cualquier observable que es una función de las posiciones y de los momentos, es muy fácil ver a partir de esta expresión, que su derivada total respecto del tiempo es el corchete de Poisson de h con f. Entonces, dense cuenta de lo importante de esto, ¿no? La evolución temporal de un sistema físico se puede codificar en una estructura algebraica, que es un corchete de Poisson. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo interviene el álgebra en física. Y claro, la expresión de esta ley de evolución es más sencilla que la ecuación de Newton. Primero, para empezar, porque es de primer orden. Las ecuaciones de Newton son de segundo orden. Y segundo, porque además, el factor que aparece aquí es lineal. Esto es un álgebra de I, ya les dije. Entonces, esto es lineal con respecto a eje. Entonces, de hecho, la solución formal, la solución formal a la evolución de un sistema físico, podrían decir que es simplemente la exponencial del operador adjunto de h. Ahí se va a poner adjunto de h. Lo que tienen ahí, como es una ecuación lineal de primer orden, podrían decir que la solución es simplemente esto. ¿De acuerdo? Bueno, esto es formal, pero se le puede dar rigor a la construcción de esa exponencial y demás. Pero no me voy a meter en eso. No voy por ahí en la plática de hoy. Aunque sí lo menciono, repito, porque es un ejemplo de cómo la simplificación algebraica es extrema en este caso. La teoría esta de la mecánica clásica expresada en esta formulación algebraica también funciona para el caso de Campos. Entonces, en la dinámica de partículas, el parámetro de evolución es el tiempo, lo que tengo es una partícula que sus posiciones dependen del tiempo, y en el caso de Campos lo que tengo es que en cada punto de un espacio-tiempo, en cada punto de un espacio-tiempo tengo una cierta magnitud vectorial. Entonces, lo que pueden pensar es que un campo es simplemente una aplicación que a cada punto de Rn le asocia un elemento de un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Si consideran las uniones de todos los espacios vectoriales en cada punto, pues lo que tienen es un fibrado vectorial. La geometría diferencial se lleva un fibrado vectorial. Entonces, bueno, se puede complicar esto todo lo que quieran, pueden considerar una variedad diferencial M, ponerle una métrica pseudo-Riemanniana, etcétera, etcétera. Pero, bueno, los campos físicos en este contexto de la geometría diferencial se interpretan como secciones diferenciables de este fibrado. Pero eso simplemente quiere decir lo que les estoy comentando, que a cada punto se le asigna un elemento del espacio vectorial sobre ese fibrado. Y ya. Un ejemplo de esto lo da una teoría de campos con esta expresión. Entonces, fíjense que anteriormente la manera de definir el hamiltoniano era el producto de las coordenadas de posición por los momentos menos el lagrangiano. Bueno, ahora si tenemos campos podemos hacer esto formalmente igual. Los momentos por las derivadas respecto del tiempo de los campos menos el lagrangiano. Aquí tengo coordenadas locales donde he separado una que actúa como parámetro temporal y aquí tomando una base local de los campos, es decir, una base en cada espacio vectorial. Podemos escribir un campo general de esta manera. Y entonces los momentos se definen exactamente de la misma forma. Son las derivadas del lagrangiano respecto de la derivada temporal. Las ecuaciones de Hamilton en este caso de campos se escriben así. Formalmente es idéntico. Únicamente se introducen unos índices porque ahora en lugar de tener una sola coordenada temporal, pues ahora tengo una coordenada temporal y tres espaciales. Pero formalmente todo es idéntico. Entonces, la teoría clásica, esta que les acabo de describir, nos podemos plantear cómo escribir el análogo cuántico. El proceso para hacer esto se llama cuantización. Y entonces lo que querríamos en el proceso de cuantización es asociar a cada posición y a cada momento, y con mayor generalidad a cualquier función de posiciones y momentos, querríamos asociarle lo que se utiliza en mecánica cuántica. En mecánica cuántica lo que se utiliza son operadores, autoadjuntos, definidos en algún dominio denso de un cierto espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert también tiene una geometría muy interesante, y el conjunto de operadores en un espacio de Hilbert también tiene un análogo al corchete de Poisson clásico. Se trata del conmutador de operadores. El conmutador de operadores, definido de esta manera, es el conmutador algebraico que mide la no conmutatividad de una estructura, ese conmutador tiene exactamente las mismas propiedades que éste. Exactamente las mismas. Si en lugar de tomar el producto puntual de funciones toman la composición de operadores, este operador tiene también una estructura de álgebra de Poisson, es decir, es un álgebra de Lie, y además el adjunto de cualquier operador también deriva a la composición de operadores. Es decir, la identidad de Jacobi y la identidad de Leibniz, las dos. Entonces, como las dos tienen una estructura de álgebra de Poisson, podemos enunciar que el mecanismo de cuantización se trata de encontrar un morfismo entre las álgebras de Poisson de las funciones en R2N suaves con el corchete de Poisson y los endomorfismos de un espacio de Hilbert con este conmutador. Entonces, a esto, en caso de existir una tal correspondencia, tendría un carácter functorial, y esto se le llama el functor de cuantización. Pero, bueno, eso no existe, no existe en general. Fíjense que las variables básicas de posiciones y momentos calculadas con el corchete este de las derivaditas parciales, recuerdenlo, que tiene una expresión explícita, aquí lo tienen, ¿no? Si aquí ponen QI y PI, la derivada de QI respecto de QI es 1, la derivada de P respecto de P es 1, y la derivada de Q respecto de P es 0, entonces aquí esto quedaría que QIP es 1. Bueno, eso es lo que estoy poniendo aquí, ¿no? La Q y la P valen delta de IJ, claro, tienen que tener el mismo índice, de otra manera dan 0, y entonces lo que le querríamos asociar sería que a los correspondientes observables que definamos, vamos a asociarle a esta variable, le tenemos que asociar un observable cuántico, o sea, un operador autoadjunto. Y a esta función también le tenemos que asociar otro operador autoadjunto. Como estas dos cumplen esto, y yo quiero tener un morfismo de álgebras, aquí debería tener esto. Bueno, esto es porque el corchete cuántico exactamente no es este, sino que es este multiplicado por menos I por H. Eso es nada más para que coincida con lo que ponen los físicos ahí, con su H barra y tal. No tiene ninguna importancia, es un factor constante. En el caso de Campos, la correspondencia se complica un poquito, porque lo que le tenemos que asociar no son operadores, sino que tienen que ser distribuciones con valores operadores. Distribuciones en el sentido de Svart. No hay distribuciones, no este rollo, ¿no? Bueno, ahí se complica un poquito más, pero no mucho. Simplemente hay que asignarle el análogo distribucional de la delta de Kronecker, que es la delta de Dirac. Bueno, el caso es que en general esta correspondencia no es posible. Yo no puedo asignar de manera consistente a funciones definidas sobre R2N, operadores autoadjuntos, con dominio de eso en un espacio de Hilbert, de manera que se tenga una correspondencia entre estas dos álgebras. Eso en general no se puede hacer. Aparecen lo que se llaman las obstrucciones cuánticas, ¿no? Hay un contraejemplo muy famoso que viene del hecho de que, si ustedes toman una expresión clásica, como por ejemplo, Q al cuadrado por P, esta la pueden poner así, y sigue siendo lo mismo, clásicamente, porque una de las álgebras es conmutativa y la otra no. Entonces, el producto puntual de funciones es conmutativo. Yo podría poner la función Q al cuadrado por P, poniéndola como Q por P por Q. Pero claro, si lo hago con operadores, y le asocio unos operadores en un sentido muy natural, en un sentido muy natural, en cuántica, resulta que esto no es lo mismo que esto. Porque no hay conmutatividad en el caso de operadores. Bueno, lo que ocurre es que ese mecanismo, esa asociación de variables, fíjese que esta es cúbica, la cosa falla a partir de polinomios cúbicos, pero para el oscilador armónico, que tiene un potencial cuadrático, el potencial del oscilador armónico es V de Q igual a Q al cuadrado. Claro, para el oscilador armónico sí funciona. Y eso es suficiente para hacer teoría aproximada, porque la física la podrían definir como la teoría del oscilador armónico. En física todo lo que se hace es tratar de reducirlo todo al caso de un oscilador armónico, o si uno no tiene suerte, muchos osciladores armónicos, que es la teoría de Campos. En matemáticas hacemos algo parecido, todos los mecanismos de linealización es tratar de irnos a un espacio vectorial donde las cosas son agradables. En física pasa lo mismo, si uno puede hacer las cosas con el oscilador armónico, lo aproxima todo por osciladores armónicos y listo. Adelante. Bueno. Entonces, el otro ingrediente físico que me interesa mencionar es el de las ligaduras. Ligaduras, restricciones, constricciones, o como lo quieran llamar, ¿no? Porque cada uno le llama esto como quiere. Una ligadura es simplemente una relación entre las variables dinámicas. Si estamos en la teoría clásica, en la teoría de la mecánica, pues es una relación entre coordenadas y momentos, y si estamos en el caso de la teoría de Campos, pues una relación entre los campos y sus momentos. Entonces, las ligaduras están íntimamente relacionadas con el problema de definir los momentos conjugados. Porque lo que ocurre es, aquí lo vamos a ver con el lagrangiano del campo electromagnético. El lagrangiano del campo electromagnético es esto. Pues aquí las variables las pueden pensar como la E y la B, ¿no? Se recogen todas juntas en una matriz, es esta matriz de Faraday, lo pueden ver también como un tensor de tipo 2-0. Entonces, si pensan en el lagrangiano escrito de esta manera, y tratan de encontrar la ecuación del momento canónico conjugado que le correspondería a esta variable, fíjense que expresado así, no aparece el apunto. Como no aparece el apunto, su momento canónico conjugado es cero. Porque ese apunto no aparece en el lagrangiano. El lagrangiano al final se expresa con la E y con la B. La E es esto y la B es esto. Entonces, aquí están las componentes temporales del A. O sea, está A1, A2, A3. Entonces, si tratamos de calcular el momento conjugado, el pi cero que le corresponde a A0, como el A.0 no aparece aquí, su momento conjugado es cero. Y entonces, claro, si no tengo momento conjugado, ¿cómo construyo el Hamilton? Entonces, no todas las ecuaciones lagrangianas se pueden poner en forma hamiltoniana. No todas las ecuaciones lagrangianas se pueden poner en forma hamiltoniana. Los dos formalismos no son exactamente equivalentes. Se tienen que cumplir algunas relaciones de compatibilidad. Pero no importa, los físicos han encontrado una manera de seguir adelante con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo una teoría donde el lagrangiano no contiene la derivada de una variable y por tanto su momento es cero? Bueno, esto en realidad tampoco lo hicieron los físicos. No hay que ser tampoco tan... No hay que ceder terreno, ¿no? En realidad esto también lo hizo Lagrange. Lagrange dijo, bueno, ¿qué pasa si tengo un hamiltoniano, tengo una ligadura, una ecuación de ligadura en la forma F de Q y P es igual a cero? Pues que puedo formar un lagrangiano aumentado con un multiplicador de Lagrange y la ligadura. Entonces Lagrange dijo, ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir el hamiltoniano no a partir del lagrangiano que tenemos, sino de un lagrangiano aumentado y le añado la ligadura, se la pongo con un multiplicador de Lagrange. Eso en su curso de optimización de segundo de carrera seguro que lo vieron, ¿no? Si lo miran desde un punto de vista de teoría de la optimización, a esto se le llaman slack variables, ¿no? Bueno, y eso es una manera canónica de hacerlo, ¿no? Entonces, un procedimiento es introducir algunas ecuaciones, ponerlas como ligaduras y también se cumple el recíproco. Cuando se ponen ligaduras como variables mediante el método de Lagrange, esas ligaduras no tienen momentos asociados. Pero la teoría funciona bien. La teoría se puede seguir adelante con esto, ¿no? Entonces ahora viene el problema siguiente. Ok, tengo una teoría que tiene ligaduras y ahora me quiero plantear su cuantización. He visto que el mecanismo de cuantización en general no funciona, pero para el oscilador armónico funciona, entonces un poquito ahí peleándonos podemos seguir adelante. Pero ahora tengo una teoría con ligaduras. Entonces la cuantización en general funciona mal. Pero ahora, ¿cómo cuantizo un sistema con ligaduras? Entonces para cuantizar un sistema con ligaduras la cosa se complica extraordinariamente. Y aparece en algún momento algunos términos que para poder realizar la cuantización nos gustaría eliminarlos. Y esos términos aparecen por un cuadrado. Y uno dice, pues está difícil que pueda eliminar esos términos así, ¿no? Porque tendría que ser cero desde el principio. Pero hay otra manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo. Y esto sí es idea de los físicos. Como esos términos que queremos eliminar aparecen por ahí con unos cuadrados, la idea de los físicos es introducir unas variables que anticomutan. Unas variables tales que elevadas al cuadrado ven cero. Y entonces las ponen ahí multiplicando a lo que quieren eliminar, aparece al cuadrado la variable que anticomuta y dicen, ah, ya lo arreglé. Bueno, es una manera de solucionarlo. Lo que pasa es que eso es como esconder el problema debajo de la alfombra, ¿no? Ah, pues querías eliminar eso, pero metiste unas variables que no estaban inicialmente en el problema. Entonces, claro, es trasladar el problema de la cuantización a trasladar el problema de introducir unas variables que anticomutan. Y que no son físicas. Porque no estaban entre los datos del problema, tú las hiciste aparecer y ahora tienes que hacer que desaparezcan. Entonces, en física todo está permitido, en física todo está permitido durante un tiempo suficientemente pequeño. Estas variables que anticomutan violan unas ciertas relaciones que se dan en física, que se llaman las relaciones... Bueno, es un principio básico en física que dice que las partículas o los sistemas bosónicos se tienen que cuantizar con conmutadores y los sistemas fermiónicos con anticomutadores. Entonces, esto viola unas relaciones de spin estadística. Pero en física todo se puede violar y todo se puede... Pero durante un tiempo cortito. Un tiempo tan corto que no nos dé tiempo a observarlo. Porque acuérdense de este rollo del debate de la mecánica cuántica, de que si tenía sentido o no. El debate de la mecánica cuántica se zanja diciendo todo vale mientras no se observe. Y las únicas cosas que pueden hacer en la... Lo único que puede aparecer en la teoría es lo que podemos observar. Entonces, si yo consigo que estos variables que anticomutan solo aparezcan por un tiempo muy corto, tan corto que no lo puedo observar, no pasa nada. Para los físicos no pasa absolutamente nada. Entonces el problema es, a estas variables se les llama boasts, fantasmas. ¿Por qué? Porque son fantasmas. Aparecen, ¡uh! Se mueren. Entonces, necesito introducir un mecanismo... Bueno, esto es lo que les comento aquí, ¿no? Que su tiempo de vida tiene que ser inferior al previsto por las relaciones de incertidumbre para que tales campos no sean observables. Entonces, junto con esta manera de meter estos campos que anticomutan, tengo que poner un mecanismo para aniquilarlos. Aparecen, hacen su trabajo y los aniquilan. Se van. Son fantasmas. Nada más te jalan de las patas cuando duermen y por la mañana ya restan, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si tengo que trabajar con variables que conmutan y con variables que anticomutan, lo primero es poner un marco matemático donde esas cosas puedan vivir juntas. Entonces, la manera de hacer esto, la manera de hacer esto es tomar fibrados vectoriales graduados. Que no nos compliquemos mucho con esto de fibrados vectoriales graduados. O sea, toman un espacio vectorial, le dicen que esos elementos tienen grado cero, toman otro espacio vectorial, dicen que esos elementos tienen grado uno y hacen la suma directa. Y ya tienen una cosa graduada. Ya tienen una cosa graduada. Entonces, pareciera que el grado se introdujo de manera trivial. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando multipliquen dos cosas de estas, llevan un grado. Cuando multipliquen dos cosas de grado cero, esas conmutan. Cuando le den la vuelta a cosas que tienen un grado, van a utilizar siempre la regla de los signos. Entonces, todas las cosas tienen un grado porque si tienen un espacio vectorial graduado, los morfismos de espacios vectoriales también están graduados y todo. Todo está graduado. O sea, toman una phi y una eta, lo que tienen que hacer es, al darles la vuelta, tienen que multiplicar por el producto de los grados. Esta es la famosa regla de los signos, la regla de oro de los signos en la teoría cuántica de Campos. Entonces, si toman dos elementos del espacio que dijeron que tenía grado cero, les pueden dar la vuelta porque aquí aparece cero por cero y menos uno elevado a cero es más uno. Pero si toman dos elementos impares, entonces les aparece menos el producto dado la vuelta. Y eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Para todo lo que hagan, siempre tienen que tener presente esto. Entonces, si toman un espacio vectorial y lo separan en dos partes, declarando que una tiene grado y que una tiene grado uno, ya tienen una gradación. Si eso lo hacen en cada punto del espacio-tiempo, pues tienen lo que dice aquí, un fibrado vectorial graduado. Y entonces los elementos que toman ahí es el álgebra exterior de ese fibrado graduado, de ese espacio vectorial graduado. Vamos a tomar el álgebra exterior. Porque el álgebra exterior son elementos que llevan un grado de manera natural también, ¿no? Dime. Sí, exactamente eso. Las variables de grado impar se llaman variables grasmanianas. Las de grado impar. Muy bien. Entonces, tomamos una cosa de estas y entonces, los campos estos que aparecen, que utilizan los físicos, son secciones de un fibrado de este tipo. Son secciones de un fibrado de este tipo. Fíjense que esto en realidad tiene una bigradación. Tienen el grado 0 y 1 y luego tienen el grado que tiene como producto exterior, como forma diferencial. Bueno, entonces, para eliminar el efecto no físico de estos campos que no queríamos, pues necesitamos el operador BRST. Este es un operador que, para que este operador pueda aniquilar estos estados, tiene que cumplir que su cuadrado también tiene que ser 0. Esto no es evidente. Esto no es evidente. Pero ese operador que aniquila a los estados no físicos, se llama operador BRST, de Becky, Rued, Storat, Yutin. Son los acrónimos, el acrónimo de los nombres de los que lo inventaron. Y esta es la propiedad fundamental que cumple ese operador. Esta es la propiedad que le permite a este operador aniquilar los estados que no son físicos. Simplemente actúa sobre ellos dos veces. Bien. Entonces, la cuantización de una teoría de campos con ligadura nos lleva, de manera natural, a una comología sobre un espacio de este tipo. porque tengo un operador de cuadrado 0 y grado 1. Va subiendo el grado. No sé si lo puse aquí atrás, pero... Ah, sí, aquí está. Este operador sube el grado. Este operador aumenta el grado. Agarra algo de grado K y lo lleva a algo de grado K más 1. Y tiene cuadrado 0. Eso es un operador de comología, ¿no? Entonces, la cuantización de una teoría de campos con ligaduras lleva, de manera natural, a considerar pues una algebra graduada de este tipo y una comología sobre ella. Y el operador relevante pues tiene Z grado más 1. ¡Ah! Se apagó. Allí. Entonces, este fibrado exterior, este fibrado exterior frecuentemente tiene una estructura adicional muy interesante que es una superálgebra de ecuasón. ¿Qué es una superálgebra de ecuasón? Es lo mismo que el álgebra de ecuasón de las funciones sobre R2N pero ahora teniendo en cuenta el grado. Simplemente teniendo en cuenta el grado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo escrita la identidad de Jacobi que es esta. Fíjense que la identidad de Jacobi clásica, la F, en este término, la F y la G saltaron una por encima de la otra. Entonces, como estoy en el mundo graduado, allí tengo que poner un signo. Entonces, esta es la identidad de Jacobi en el caso graduado y la identidad de Leibniz en el caso graduado pues también tiene un signo aquí cuando la F salta por encima de la G. Entonces, si tienen una estructura algebraica con estas propiedades, pues entonces se dice que tienen una estructura superpoasón. Un corchete o un supercorchete de poasón o un corchete superpoasón, como prefieran. Como prefieran. Ejemplos de construcciones de este tipo de cosas, ¿no? Que nos pueden aparecer en matemática. Pues tomamos la variedad tangente a una variedad y en el fibrado exterior que es el de los multivectores sobre la variedad, ahí tenemos el corchete de Scouting. El corchete de Scouting es el único elemento de la álgebra exterior de multivectores tal que el conmutador de la derivada del I respecto de A por la inserción respecto de B es esto. Bueno, si no saben lo que es eso, no importa, solamente es un ejemplo, hay ejemplos. Nada más para decir que hay ejemplos no vacíos. Si toman, por ejemplo, lo que les comentaba de tomar un espacio vectorial, pues que sea un álgebra del I. Toman un álgebra del I subdual, forman la suma directa y entonces aquí tienen una estructura de álgebra de Poisson definiendo sobre los generadores del álgebra exterior. Entonces, para los generadores del álgebra exterior lo definen así, con cero, y luego extienden todo esto al álgebra exterior como una derivación de grado menos 1. Bueno, pues se puede hacer. Y bueno, de hecho, este ejemplo es el que aparece en la formulación de BRST. Esto manda un álgebra del I y la suma directa con subdual. Y cuando tienen una variedad de Poisson, esto es un ejemplo para los que sepan lo que es esto, cuando tienen una variedad de Poisson, pues también tienen un superálgebra de Poisson en el álgebra de las formas diferenciales, definiendo sobre los generadores este producto. Para dos funciones es ceros, una función con una una forma es el producto de Poisson y con las diferenciales diferencian el producto de Poisson. Es un ejemplo de que siempre tienes una superálgebra de Poisson cada vez que tienes un álgebra de Poisson. ¡Gracias!